... Luis, ¿cómo estás viendo la muestra? Como tenemos entendido que hay mucha cantidad de público, ¿cómo la ven ustedes? También, bueno, muy importante, bien organizada, con muy buenos estanchos y bueno, mucho público recorriéndola, así que es una muy buena muestra. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda de la mesa de enlace, mañana comienza un paro, un paro que llegó una preparación, hubo muchas asambleas, mucha discusión. ¿Cómo ven el paro? ¿Creen que van a tener un buen acatamiento? Sí, bueno, como bien dijiste, esto es el fruto de las nuevas asambleas que realizamos en diferentes lugares del país, en diferentes zonas productivas, donde los productores nos pidieron dos cosas principalmente, una, mantener la unidad de la mesa de enlace y no ir por separado a ninguna reunión con funcionarios, y la otra, ir a una gran protesta nacional por la falta de competitividad que está teniendo el campo en la Argentina. Cuando terminamos las asambleas, nos pareció prudente seguir informando a la opinión pública de esta diferencia que hay entre lo que cobra el productor con su producto y lo que paga el consumidor, eso, y ese mismo día le pedimos, ya que no podemos ser recibidos por el Ministro de Agricultura y Ganadería, le pedimos a la Presidenta de la Nación que nos convocara a la mesa de enlace para poder, para que pueda escuchar de propia boca de los representantes de los productores de Argentina, qué es lo que está pasando y que, bueno, que instrumente los medios necesarios para solucionar estos problemas de falta de competitividad. Lamentablemente no lo ha hecho, no solamente eso, sino que nos atacó la semana pasada cuando dijo que ya sabían lo que estábamos haciendo, que se habían dado cuenta, bueno, y ahora vamos a una medida de fuerza por todo eso y por todas las cuestiones inconclusas que hay y que no se están resolviendo. Vemos al gobierno paralizado, inmóvil, impotente frente a los problemas que tenemos en el campo, que son concretos, como es la presión impositiva, la inflación que hay en el país, el retraso cambiario, todas cuestiones que los productores estemos recibiendo por nuestros productos menos que el precio de costo. Así que esta es una medida, una medida más de las muchas que vamos a ir realizando de diferentes intensidades y características a lo largo del año, en la medida que no se solucionen los problemas que tenemos. Y en cuanto a los objetivos de la medida, más allá de la medida en sí, ¿ustedes esperan tener algún tipo de trabajo de respuesta al gobierno o van más a lo que tiene que ver con una difusión nacional y que el habitante urbano empiece a entender un poco qué es lo que está pasando? Vamos a una difusión nacional y por supuesto, lo lógico sería que el gobierno diera respuesta a todo este reclamo. Por supuesto que esperanzas podemos llegar a tener, pero en la medida que no se realice esto, vamos a seguir con las medidas de fuerza porque la situación en el campo está insostenible. Y vemos al gobierno distraído y lamentablemente tenemos mala suerte con los ministros de Agricultura. Están ya el anterior, Domínguez, como este, Jaguar, simplemente están utilizando el ministerio para usarlo como trampolín para sus carreras políticas personales. Ojalá que el próximo ministro conozca de campo, sepa de la realidad de campo, trabaje, resuelva los problemas que en definitiva para eso están. Para eso están los funcionarios que tienen que tener vocación de servicio y no ponerse en posturas autoritarias, posturas que hacen que no lleven adelante el diálogo y solucionen los problemas que tenemos que son muchos. Bien, hoy está sonando, hay muchos rumores de que el ministro Jaguar va a ser candidato a diputado nacional, había otros tantos de que tanto Eduardo Busi, bueno, el caso de De Angeli es candidato. Ustedes, ¿cómo ven el tema de la candidatura de referentes del agro dentro de lo que van a ser las elecciones legislativas? Y si usted evalúa alguna candidatura propia. Las entidades gremiales no somos partidos políticos, pero impulsamos la participación de dirigentes agropecuarios en el partido político que tenga más simpatía, que le guste más, porque entendemos que es importante que haya representantes o haya personas que conozcan la realidad agropecuaria en los centros de decisión. Y personalmente no, no estoy evaluando ninguna candidatura, es un gran honor para mí ser presidente de la Sociedad Rural Argentina y me voy a dedicar, hasta que termine mi mandato, me voy a dedicar exclusivamente a esto. Bien, ya yendo un poco a lo que tiene que ver con la política nacional, o sea, hoy en día el gobierno continúa descalificando la protesta, continúa cuestionando la representatividad de la mesa de enlace. ¿Ustedes creen que con estas medidas de fuerza van a poder lograr esa cohesión para que volvamos a un escenario como el de 2008 donde nadie cuestionaba esa representatividad? Bueno, a ver, esto simplemente porque, bueno, esta novia la respuesta que simplemente le diría al Ministro, bueno, que piense por qué desaparecieron 60.000 productores agropecuarios del 2003 a la fecha, por qué caímos del tercer al onceavo lugar como exportador mundial de carne y no están resolviendo, no lo vemos trabajar para revertir esta situación, es una vergüenza, es un papelón internacional, es un papelón internacional que el año pasado ya hemos tenido la peor siembra de trigo en 111 años, es un papelón que estemos ordeñando la misma cantidad de leche que en 1999, pero con 7.000 tambos menos. Entonces, en vez de chicanear, en vez de echarle la culpa al otro, tendrían que hacer una autocrítica y reformar las políticas que nos están perjudicando. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la, o sea, hoy se está terminando de armar las plataformas políticas, ¿ustedes van a llevar a los partidos opositores su proyecto desde parte de la mesa de enlace? Por supuesto, estamos hablando con todos los políticos, nuestra vocación es de diálogo y por eso hablamos con referentes de todos los partidos políticos, toda la semana nos estamos reuniendo con intendentes, gobernadores, candidatos, presidentes de partidos, de todas las fuerzas que se te puede imaginar. Y ahí vamos, con trabajos técnicos, con proyectos, con ideas, con propuestas, que es nuestra función, ¿no? Es lo que hacen todas las entidades de los países vecinos con sus ministros de agricultura y juntos van a abrir mercados, mejoran las posiciones arancelarias, ayudan a hacer tratados internacionales de comercio para poder colocar los productos que producimos acá en la Argentina. Entonces, bueno, por eso vemos la mala actitud del gobierno, criticamos esa mala actitud porque están perjudicando esa posibilidad. Muy bien, muchísimas gracias Luis. No, gracias a ustedes por eso.